Eva Bunt. Es uno de los alienígenas gigantes que invadieron la tierra en el arco final de Gans. Cuenta con una estatura de varios metros. Su civilización lo llama el dios de la guerra. Es un héroe nacional. Personalidad. Eva ha mostrado poca o ninguna emoción, aparentemente un hombre de venganza, honor y ganando a un gran costo. También es despiadado, acordé con el título de dios de la guerra de su gente. Poderes y habilidades. Eva es conocido como el dios de la guerra de su pueblo, lo que indicaría que es un estratega notable y un experto en combate cuerpo a cuerpo, también indicaría que es uno de, si no, el mejor guerrero de toda su raza. Su habilidad es innegable, aparentemente favorece las cuchillas estándar tipo tonza de su raza, que se adhieren a su muñeca y también se puede usar en la mano. Mucha gente dijo que sus movimientos rápidos desafían la lógica, y pocos pueden siquiera ver sus movimientos, sin embargo, a pesar de esto, durante su pelea con Kay, Eva no pudo ni siquiera tocarlo. También es abrumadoramente fuerte, con un puñetazo puede eliminar la protección del traje y lesionar a la persona que lo usa, y con otro puñetazo reducirlos a una salpicadura de sangre. También parece tener reflejos ridículos y una capacidad para salir de situaciones difíciles, cuando el equipo estadounidense lo agredió desde casi todos los ángulos, pareció mirar rápidamente y tener una idea aproximada de donde están, e incluso de los que lo agarran. Luego mató a todos y cada uno de ellos, sin resultar herido. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y dar like, hasta la próxima.